Te estarás preguntando, Franklin, ¿en el PES 2020 existe el Food Draft? ¿Qué es lo que has leído en el título del video? Pues mi querido crack, efectivamente hay un modo, un modo que es súper idéntico al Food Draft Parecido, no igual, pero en este caso se llama partidos de selección al azar Que es el que vamos a probar el día de hoy acá en el canal Así es que, ponte cómodo que lo vamos a analizar al detalle Y es que mis queridos cracks, les voy a comentar de qué trata este partido En este caso al azar, en donde tú tienes que robar jugadores Y vas a combinar plantillas de diferentes equipos y vas a enfrentarte con un equipo rival Que tristemente no está todavía en online, ojalá y Konami en las futuras entregas lo coloque Pero cracks, como ustedes están viendo, nosotros vamos a tener la posibilidad de elegir un equipo base Para aplicar su uniforme, no, o sea, vamos a escoger, a ver, voy a escoger el Barcelona El Barcelona va a ser mi equipo base y me pica la oreja como siempre Es un clásico y me llega alarmas Voy a escoger a lo que vendría a ser la Juventus como equipación alterna de nuestro visitante Y acá viene lo interesante chicos, vamos a poder elegir cuatro categorías O sea, podemos elegir en este caso ligas Yo voy a elegir a ver por... vamos por equipos Voy a elegir por equipos y voy a seleccionar jugadores del Barcelona Luego voy a seleccionar jugadores de lo que vendría a ser el... el Paris Saint Germain Vamos a buscar al Paris Saint Germain Voy a seleccionar a otro equipo de... a ver, ¿quién podría ser? Vamos con el... no, 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 no No sé quién, no sé quién, no sé quién No sé quién El Bayern de Múnich Y por último voy a seleccionar lo que vendría a ser el Manchester City Estos van a ser mis cuatro equipos Se va a hacer una mezcla de todos los jugadores acá Y vamos a ver a quienes eligen la máquina Y para nuestro equipo visitante yo voy a seleccionar acá al Manchester United Voy a seleccionar a lo que vendría a ser A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a seleccionar al Real Madrid Y voy a seleccionar el tercer equipo que en este caso va a ser Va a ser, a ver, a ver, a ver, a ver a quién elegimos Dónde está la liga, la Serie A Vamos a seleccionar a la Juve Y para finalizar vamos a seleccionar otro equipo Que podría ser, que podría ser, que podría ser A ver, bebe, 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 bebe No sé, no sé, no sé a quién seleccionar Vamos con el Bayern Leverkusen Vamos a combinar un poco ahí de las ligas Para que sea todo parejo Así es que vamos a darle en OK Y acá viene lo interesante, vamos a poner rondas de intercambio Esto de rondas de intercambio para que tú puedas robarle jugadores al equipo rival Así es que vamos a ponerle tres rondas Tres rondas para intentar robarle a los mejores jugadores que le toquen en este caso a nuestro rival Le damos en ok y vamos a ver qué jugadores nos toca Ahí están los lamentables primero, Todivo, Tolisco, bueno, Navas Nos ha salido Navas y Cardi Y acá aparecen los tres mejores Allí a ojo que apareció Cracks A ver quiénes son nuestros tres mejores, Ter Stegen Ah no, Neuer, Kevin De Bruyne y Mbappé son nuestros tres mejores jugadores elegidos al azar Y acá tenemos al rival Oh bueno, tiene a Pogba, David De Gea y Toni Kroos Recuerden que esto lo hace la máquina por defecto Así es que como ya tenemos portero, lo que ahora toca es robar a un jugador visitante, ¿no? En este caso nos dice, se seleccionaron los jugadores de todos los equipos Ahora comienza la ronda 1 de intercambio, selecciona un jugador pretendido de tu rival De tu rival y confirma ok ¿A quién nos robamos? A ver Eh, yo quiero a... Pogba, vamos con Pogba Vamos a darle a Pogba Y vamos a ver si le podemos robar Eh, ¿a quién protegemos? Ahora nos toca proteger para que no nos roben un jugador A Mbappé, no quiero que me roben a Mbappé Vamos a darle en ok Y vamos a ver si se hace el cambio o no A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Acá me aparece, eh... Eh, en caso de que lo quieran robar a Mbappé ¿A quién le damos? Pues a Todivo, ¿no? A Todivo, eso es muy importante Vamos a ver, chicos Jugadores confirmados se procederán al resultado del intercambio Veremos El Barcelona eligió a Pogba como su jugador pretendido La Juve eligió a Sterling Bueno, bueno, ¿se hacen los cambios o no? ¿No pudiste proteger a tu jugador? Mmm, pues viene Pogba, pero perdemos a Sterling No importa, Sterling no me importa tanto Ganamos a lo que vendría a ser en este caso Pogba Vamos ahora con otro jugador Me voy a robar a... Tony Kroos Voy por Tony Kroos ahora Vamos a proteger nuevamente a Mbappé Y por si quieran llevarse a Mbappé Voy a regalar a Todivo Venga, vamos Vamos, a ver A ver El Barcelona eligió a Tony Kroos como su jugador pretendido El Juventus eligió a Mbappé como su jugador pretendido A ver El Mbappé... Eh, bueno A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? ¡Bueno! ¡Ganamos, chicos! Esta ronda nos fue bien porque Ellos eligieron a Mbappé Y como estaba protegido Pues se llevaron reemplaz de Mbappé a Todivo No importa Tercera ronda Vamos a ver Eh, voy a proteger a quien acá Ahora voy a... Voy a robar a... Voy a recuperar a mi Sterling O me voy por... Gareth Bale Yo creo que voy por... Giorgio Si no tengo defensas, creo Eh... Pues vamos Vamos por Giorgio Chiellini Vamos a ver Voy a proteger nuevamente a mi Mbappé Y si se lo quisieran llevar Pues a Mbappé les doy a Angelinho Voy a colocar a Angelinho Le damos en OK Y vamos a ver qué es lo que pasa A ver El Barcelona eligió a Chiellini como jugador pretendido La lluvia a Javi Martínez Y chicos Nos llevamos a Chiellini Ahí está Yo creo que nos ha ido súper bien Hemos terminado el proceso de intercambios Ahora nos pasamos a la formación Y esto vendría a ser nuestra formación No, ahí está chicos Tenemos Tenemos, tenemos, tenemos Hay un pedazo de equipo Eh... Tenemos a Neuer, Chiellini, Kimmich, Kroos Pogba, Arturo Vidal Eh... Bernardo Silva Eh... Mbappé y Kevin De Bruyne Y tenemos también a Angelito Di María Y Cardi la locura chicos Tenemos un pedazo Toma de Müller también Draxler Vaya, voy a ir con este equipo Así es que vamos a ver cómo nos va en este modo de juego Que la verdad es que me hace mucha ilusión chicos Ahí tenemos lo que vendría a ser el partido en el estadio del Manchester United Barcelona contra Juventus Vamos a darle Vamos con todos nuestros jugadores a tope Arrancamos ahí chicos Arrancamos a tope A ver si le podemos ganar a la... A la máquina Y no la logramos pechear Que sería increíble si la pecheamos Ese David De Gea paradito No robé a David De Gea porque ya tenía Neuer No, o sea, ya tenía portero Y no hubiese tenido sentido la verdad Sería lamentable si lo perdemos Cantalo, cantalo, cantalo Ay, ay, ay La que me acabo de perder es lamentable Partido Venga, vamos, vamos, vamos equipo Podemos ganar A ver, a ver, a ver, a ver Cantalo, cantalo Chicos Ganamos Y hacemos nuestro primer gol Y gol de Arturito chicos Ahí está Gol de Arturito Marcamos el primer gol Uno a cero Para nuestro equipo Y ahí está Golazo chicos Qué pedazo de gol Qué pedazo de gol Hemos hecho bien las En seleccionar a nuestros jugadores Y le hemos robado buenos jugadores A nuestro equipo rival, ¿no? Ahí está Vamos Gol chicos Nuestro segundo gol Quince minutos Y lo hace Bernardo Silva Este partido ya pinta para nosotros Vamos Mbappé Cantalo, cantalo, cantalo Mbappé Ay, la que me acabo de perder Vamos Kevin Kevin De Bruyne De Bruyne Vamos Bernardo Gol Chicos Esto ya es Parisa chicos 3 a 0 Y es Goleada la verdad Es goleada Y nuestro primer partido De este modo de juego En donde me está saliendo todo chicos Me está saliendo todo Ahí está la jugada Le damos el pase para Kylian Mbappé Y encontramos solo prácticamente A Bernardo Silva En donde marcamos El doblete con Bernardo Silva Y el tercero del partido Chicos Este partido yo creo que está Más que liquidado En todas las líneas O sea Tenemos un equipo superior En todas las líneas Y hay que decirlo claro Porque la verdad es que No hemos podido hacer mejor Lo que vendría a ser los fichajes Y vamos a cantar Cantalo Ay 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 El palo chicos La que me acabo de perder Ahí con Kevin De Bruyne Es increíble La verdad Ahí damos el pase Y Kevin De Bruyne La pechea Y no puede ser Kevin De Bruyne Ahí mira Es que lo quería hacer De sombrerito Y me salió a cualquier parte Y pegó en el palo Mira a lo que vendría a ser El El equipo Gol Chicos 4 a 0 En el primer tiempo La locura La verdad Tenemos un equipo superior Y ahí está el DAF Ahí está la celebración De De Pogba Que golazo chicos Partido sentenciado Se termina el primer tiempo chicos 4 a 0 De este modo de juego Que me Que me agrada la verdad Me agrada Pero hay que decirlo Que la máquina Como que la ha pecheado Cometemos falta chicos A concentrarnos A ver Paraditos ahí Vamos Vamos a pararnos ahí cracks Salimos Vamos Arturito A ver Salimos tocando Salimos jugando Salimos jugando Hacemos ahí El toque Vamos Y Cardi La pasamos Pero por ahora Vamos equipo a demostrar Vamos Arturito Cantalo 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 Y cantalo Cantalo Gol Vamos chicos 5 a 0 Partido liquidado Y ahí está Segundo Doblete para Arturito Vidal Doblete para Bernardo Silva Y un gol de Kylian Mbappé Que ya no está en el campo Bueno cambio Ahí sale Entra Shaw Y sale Marcelo Con la cara lamentable Enojado Enojado sale Marcelo Ahí Aprovechamos el error Cantalo 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 Ahora si Gol Vamos chicos Ahí está Thomas Mullen Y pues 6 a 0 Partido liquidado Partido redondo Aprovechamos el error De nuestro Libal Ay lamentable Lamentable el error Lamentable el error Ahí Que golas Que golas Chicos Ganamos el partido Terminamos 6 6 a 0 Ahí la cara de Carvajal Lo dice todo La verdad es que me ha gustado Este modo de juego No sé ustedes Pero en lo personal Me ha agradado Enormemente Mis queridos Cracks El video de hoy Lo dejamos hasta acá Si les gustaría ver Más de estos videos Más de este modo al azar No olviden apoyar este video Con su like Y abajo en los comentarios Me colocan Con que otros Con que otros equipos Podemos hacer Este random Estos partidos Al azar Así es que cracks Vamos a poner una meta De a ver si llegamos A mil likes Para seguir trayendo A lo mejor Hacemos una mini serie De lo que vendría a ser El footdraft acá Yo le he llamado así En PES 2020 Que Dios me los bendiga Grandemente Y nos vemos En un próximo video Vaya goleada Que le hemos dado A la Juve 6 a 0 Increíble Partido redondito Chicos ¡Suscríbete!